Rosario, nuevamente la competencia se hace en Rosario porque la disponibilidad era Uruguay o Brasil, pero no se encontró en condiciones en este momento de ese país para organizarla. Se ofreció nuevamente Argentina y la hace nuevamente Argentina. Fui invitado a la federación para compartir nuevamente, defender un título que conseguí el año pasado, que es el campeonato iberoamericano. Y vamos a ver si volvemos a conseguir un título, Dios me ayude. Y de paso agradezco a toda la gente que ha sido participada acá del gimnasio de Laurita Lambertini. Muy bien. Bueno, recordemos, ganaste el año pasado allí mismo también. Vamos a recordarle a la gente qué tipo de competencia es esta. Atletismo internacional. ¿Cuántos metros? 1.500, no, perdón, 15 kilómetros. 15 kilómetros. Es una competencia para la cual hay que prepararse muy bien físicamente. Todo el año hay que, yo vengo trayendo una lesión y hoy por hoy, gracias a Dios, me estoy sintiendo un poquito mejor. Claudio Ati también sale de una operación de tendón de Aquiles y se está encontrando en condiciones de ir a compartir nuevamente conmigo un torneo. Bueno, ¿y cómo te ha ayudado? ¿Cómo ha trabajado aquí la gente del gimnasio de Laura Lambertini para que vos puedas estar ahí presente? Bueno, todos tenemos un grupito acá que se llama los Rengo del Ciri, que es una de las organizadoras, Laurita siempre que forma un grupo familiar, y que ellos ofrecieron ayudarme a hacer una rifa de un puentón de mercadería con una cena en 78 para dos personas. Y esa fue la forma de conseguir un poco de rentabilidad para poder viajar, absorber los gastos que hay, más un poquito que me ayude el municipio. ¿Es muy caro esto? ¿Hay que pagar inscripciones que son caras? Las inscripciones, la estadía, a veces quizás te brindan una estadía, pero no estás cerca de donde vamos a competir y tenés que buscar recursos para ir a alojarte, y son caros los alojamientos, los almuerzos, los desayunos, el transporte. Ya se ha sorteado el bonito, ya están los ganadores. Están los dos ganadores, que fue Manuel Abía Ruel y los chicos de la casa del electricista Martínez. Bueno Manuel, por supuesto te deseamos lo mejor, vas con mucha fe para traer otra vez el título. Le roguemos a Dios que sí, hay mucha competencia hoy por hoy, pero voy con todas las pilas de poder nuevamente sostener el título. Ojalá Dios quiera me ayude. ¿Qué día es concretamente? 14 de abril. ¿Qué día es el título? 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 Gracias.